Y finalmente tenemos a Luis Domínguez con la otra herramienta del BIM. Bien, para finalizar entonces esta sesión, vamos a presentar o ver rápidamente las bondades que tiene CIPE para el cálculo de instalaciones sanitarias. Esto como podemos ver es toda la suite que presenta CIPE. Donde nos vamos a centrar en CIPE Plumbing, Sanitary System y el Water System. CIPE Plumbing es básicamente un programa diseñado para asistir al proyectista de diseño. Y el cálculo de instalaciones para evacuaciones de aguas residuales, pluviales y de agua potable. Tiene la particularidad de que es un software muy versátil en el sentido de que no está cerrado a ninguna normativa específica. Si podemos partir de alguna de esas normativas que están allí señaladas y adaptarla a nuestras necesidades. En cuanto a las virtudes de este programa, tenemos que permite la definición personalizada, eso lo vamos a ver un poco más adelante en un video, de todos los componentes necesarios para la ejecución del proyecto. Igualmente, lo que son materiales y equipos, tienen la capacidad de conectarse o de leer los catálogos de productos de los materiales y equipos que nosotros tengamos a bien suministrar en el proyecto. En particular, Water System permite la configuración del dimensionamiento y las comprobaciones a realizar de cualquier elemento de la instalación. En este caso, puntos de acometida, consumos, los depósitos, entre otros. Y el Sanitary permite igualmente la configuración de esos elementos. En este caso, áreas de drenaje, descargas, canalones, entre otros elementos que vamos a conseguir allí. El entorno del software, como podemos ver, si bien es principalmente 2D, tenemos también la posibilidad de visualizar en 3D el elemento, debido precisamente a que trabajamos bajo tecnología BIM. Igualmente, en función a esa versatilidad, podemos leer plantillas de dibujo en formato DWG, DXF, inclusive podemos leer imágenes en caso de que no tengamos a disposición el programa CAD. En cuanto a los cálculos y comprobaciones, tenemos que hacer toda la comprobación según la normativa seleccionada o configurada por nosotros. Podemos tener esos rangos entre la configuración preestablecida en función a la normativa que escojamos y nuestra forma de trabajar. Igualmente, hace el análisis por el árbol de la instalación en cuanto a los caudales brutos. Puede también calcular la representación gráfica de los tramos más desfavorables y favorables de la instalación. Esto también es muy importante, el programa te emite alertas en el momento en que tú estás ejecutando el proyecto. No tienes que esperar a terminar toda la instalación para correr el modelo y que él te genere las comprobaciones. En la medida que tú vas diseñando tu instalación, él te da las advertencias, obviamente en función a los elementos preestablecidos a la hora de configurar el programa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé por qué no se está escuchando. Un segundo. Vamos a trabajar con el siguiente modelo. Vamos a revisar. Antes de entrar en materia, quiero agradecerles. un poco sobre nuestra suite de Opens BIM, específicamente del IFC Builder y del BIM Server.Center. Para lo cual vamos a trabajar con el siguiente modelo. Este es un modelo que hemos ya elaborado en IFC Builder. ¿Verdad? Obviamente no vamos a entrar en materia, pero sí vamos a utilizar este modelo para explicarles todo el procedimiento. Vamos a la página de BIM Server.Center y creamos un proyecto. Aquí colocamos entonces nuestro nombre de proyecto. Vamos a escoger las opciones de visibilidad y vamos a escoger la gestión de colaboradores. Por último, seleccionamos el tipo de proyecto. Y colocamos, si queremos, alguna descripción del proyecto. Una vez creado el proyecto, procedemos a invitar a nuestros colaboradores. Seleccionamos nuestra, dentro de nuestra lista de contactos, las personas que van a estar involucradas. Y le damos un estatus a ese invitado. Y dentro de esta gama de opciones, escogemos las cuales van a estar esos colaboradores involucrados en el proyecto. Como podemos ver, podemos seleccionar varias áreas en las que pueden estar estos colaboradores. Y tenemos finalizado nuestra generación de proyecto. Para mantener nuestro proyecto actualizado, debemos hacer exportaciones frecuentes. Hacemos clic en este botón. Y escogemos de la lista el proyecto en el cual estamos trabajando. Indicamos aceptar. Esperamos que aparezca el nombre del proyecto en la línea del proyecto. E indicamos aceptar. Es importante mantener estos cheques activados. Para que las plantillas y todos los elementos se actualicen también en el proyecto. Indicamos aceptar. Y ya ahora si podemos comenzar a trabajar en CIP Plumbing. Para ello, indicamos el nombre del proyecto. Podemos usar el mismo que venimos utilizando. Proyecto residencial. E igualmente podemos colocar una descripción. Indicamos aceptar. Y le decimos que queremos utilizar un proyecto de nuestro BIM Server.Center. Igualmente ya ese proyecto va a estar en la lista. Y como vimos anteriormente debemos esperar que aparezca el nombre del proyecto en la línea del proyecto. Una vez aparecido ya podemos indicar el siguiente. Esperemos entonces que se cargue el proyecto en la línea del proyecto en la línea del proyecto en la línea del proyecto. Esto lo hace relativamente rápido. Por supuesto en función al tamaño del modelo. Una vez actualizado o cargado todo el proyecto, todos los componentes. Nos aparece esta vista previa con todas las características y espacios definidos en el proyecto. Emerge esta ventana y es la más importante porque vamos a configurar todos los componentes de nuestro proyecto. Aquí los componentes, las opciones de planos y cálculo. Después vamos a hacer la selección de materiales y equipos. Posteriormente tenemos las opciones de dimensionamiento y comprobaciones a realizar en el proyecto. Esto lo vamos a hacer de varias formas. La primera de forma manual. Como lo estamos viendo acá en este caso, las opciones de cálculo. Podemos definirlas a nuestro gusto. En el caso de los dimensionamientos, tenemos que cargar, por decirlo de alguna forma, cada uno de los componentes involucrados. Indicándole en este caso la simbología. Podemos también importar, ¿verdad? De algún proyecto ya realizado, podemos importar esos componentes. ¿Verdad? Y podemos también, en función del país que estemos trabajando, importar dichas características de una librería, vamos a decirlo así, ya preestablecida. Fíjense que aquí entonces ya están cargadas todos los componentes que vamos a utilizar. Podemos de todas maneras terminar de personalizar, inclusive con algún tipo de tubería en específico. Si queremos agua fría, agua caliente o de retorno. Como podemos ver entonces, todo es configurable a nuestras necesidades. Vamos siguiente. Y aquí vamos a corroborar qué tipo de consumo va a utilizar el programa. Hace todas las comprobaciones pertinentes. Y ya estamos en disposición de trabajar. Aquí se nos presentan los niveles que tienen cada uno del proyecto. Podemos hacer una visualización del proyecto en 3D. Aquí podemos ir verificando en función de que vayamos avanzando en el proyecto. Lo que hemos ido realizando, por acá nos desplazamos por cada uno de los niveles, para poder hacer el planteamiento de nuestro proyecto en cada uno de esos niveles. Aquí, como pueden ver, estos elementos ya están cargados porque fueron introducidos cuando se generó el modelo en el IFC Builder. Acá vamos a poder seleccionar cada uno de esos componentes que van a estar realizando un consumo en nuestro proyecto. Aquí vamos a seleccionar las tuberías. Vamos a tener nuestra área de cálculo. Eso lo podemos ir actualizando a medida que vayamos avanzando en el proyecto. Aquí tenemos entonces ya generado, en este caso, nuestro proyecto de aguas blancas. En cada uno de los niveles. Aquí vamos a tratar de visualizarlos un poco en la caja de visualización. Fíjense cómo podemos perfectamente ahí visualizar nuestro proyecto o podemos hacer una vista más detallada y más amplia de nuestro proyecto. Como pueden ver, ahí se aprecian, en este caso, tanto la tubería de aguas blancas como inclusive de otras especialidades. Aquí podemos ver, por ejemplo, nuestro sistema de recolección de aguas negras e inclusive estamos viendo algunos componentes de ductos de aire acondicionado. Aquí nuevamente podemos apreciar nuestra distribución de tubería. Y podemos entonces hacer lo mismo con respecto a las aguas negras. Como podemos ver acá, tenemos ya desarrollado nuestro sistema de recolección de aguas negras, así como de nuestros tuberías de ventilación. Cada uno de los niveles desarrollados. Y podemos tener una serie de comprobaciones en caliente, vamos a decirlo así. Donde en función a lo que queramos analizar, se nos va a estar presentando una serie de ISOVALORES. Como lo podemos apreciar allí. Entonces, como podemos ver, podemos tener bastante expedita la información de cómo se va a estar desarrollando nuestro proyecto. Para ir haciendo las correcciones pertinentes y no esperar, por ejemplo, que corra todo el modelo para determinar algún error. El igual nos muestra una pequeña descripción. Y acá, como vemos, también tenemos un 3D de nuestro proyecto desarrollado. Bien, como podemos ver, entonces, es muy expedita toda la información que nos suministra el programa. El programa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.